¡Suscríbete al canal! Estaríamos a las 6 en punto, a las 6 en punto estuvimos. Les prometimos ayer que hoy volveríamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estamos volviendo. ¿Qué pasó, Tivisay? ¿Qué pasó? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está todo? Buenos días. Bueno, bueno, un tanto... La preparación de tu programa. Sí, un tanto... Muchas gracias, Miguel. Ya vamos a hablar de eso. Muy... Un tanto preocupado, la verdad. Un tanto preocupado por... Hoy quiero manifestar solidaridad. Quiero comenzar el programa manifestando solidaridad con el camarógrafo de venezolana de televisión que todavía a esta hora está enfocando hacia la baranda del CNE a la espera de que Tivisay Lucena aparezca. ¡Ánimo, amigo! ¡Ánimo! ¡No desfallezca! ¡Estamos contigo, pana! ¡Estamos contigo! Te vamos a mandar comida, desayuno. Bueno, hay, 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 de hecho, se está organizando hoy, para hoy, así lo entendía Enrique Capriles a Choto Realba, quien fue nuestro invitado ayer en el programa, se está organizando una marcha hacia el CNE para brindarte apoyo, compañero. ¡No desfallezca! Siga apuntando a esa cámara con pulso hacia la baranda del CNE que en cualquier momento tiene que aparecer, quédalo o no, Tivisay Lucena. Tiene que dar una respuesta al país. Miren, Tivisay dejó esperando... Esto fue ayer. Dejó esperando al país entero, al continente, al planeta, a la galaxia. Había prometido que daría respuesta al tema del referendo revocatorio. Lo dijo hace más de un mes, el día 26 de julio. Es cuando vence el plazo y tal, etcétera. Y el CNE tendrá, y ya en aquel momento lo decía, con aquella prepotencia, ¿no? Haciendo sentir mal, queriendo, como todo lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses, tratar de desmoralizar a los venezolanos en la intención que tenemos de aplicar los mecanismos que nos ofrece la Constitución para salir de este despelote, de este despelote que tiene, entre otros, a Jorge Rodríguez tan chorreado, tan chorreado. Oye, yo no he visto una... Está descontrolado, está desencajado. Efectivamente, una actitud. O sea, yo no he visto una gente tan chorreada en la vida como la dirigencia oficialista de gobierno, porque sabe perfectamente que no tienen para dónde agarrar, no tienen por dónde escaparse. Les alcanzó la Constitución, les agarró por el pescuezo. Entonces, fíjense ustedes, resulta que Tibisay, como les decía, dejó esperando al país entero. A todos nos dejó esperando, a pesar del compromiso que había adquirido. Se está buscando, les voy a decir algo y se lo advierto. Yo sé que ella puede estar escuchando. Montada en la trotadora, donde quiera que se encuentre esta obra escondida. Miren, se está buscando un pleito con Nicolás. Se está buscando un pleito con Nicolás en Venezuela. El encargado de incumplir promesas es el próximo a convertirse en el primer expresidente obrero. Entiéndalo bien, Tibisay Lucena. Por cierto, por cierto, chimbísimo el montaje del rostro de Tibisay en el cuerpo de un caballero que caminaba por los túneles del metro de Caracas ayer por un retraso que hubo en una de las estaciones. Esa no es excusa. No es excusa. Esto estuvo circulando por las redes sociales y entonces se veía como la cara de Tibisay recortada y resulta que no, que ella le tomó esta situación y tuvo que caminar por los túneles del metro. Y es una cosa que, bueno, uno camina con tacones y eso retrasa un poco. Ustedes tienen que entender, después llegó toda sucia, toda mancha, porque eso no es un lugar para caminar. Entonces entiendan. Y llegó el cenento. Cuando iba a dar el comunicado que tenía que dar, oye, faltó el agua, entonces tuvo que bañarme casi una tía. Bueno, no, no es excusa. Miren, ayer, como les estaba comentando, apareció el alcalde, ayer mismo, el alcalde del municipio Libertador, alias Colo Tordoc, Jorge Rodríguez, solicitando ante el Consejo Nacional Electoral la anulación de la mesa de la unidad como partido político, porque, según él, la agrupación ha violado normas, ha jugado sucio, etcétera, etcétera, etcétera. Da la impresión de que Jorge confunde a la MUT con el gobierno de Maduro. Al que anótenlo ahí, más temprano que tarde, lo vamos a revocar. Eso va a pasar. Anótenlo donde quieran, con lápiz, con cosas, con marcadores, con tinta china, como prefieran. Ahora bien, también ayer, en estos días, ayer, antier, la ministra para la Agricultura Urbana, una muchacha de normadas, de normadas, mogosita, ¿verdad? Esto, la ministra anunció que para este mes de diciembre, para diciembre de este año, espera producir, anótenlo ahí, 40 millones de hallacas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Para diciembre van, Dios mío santo, van a producir 40 millones de hallacas de aquí a diciembre. ¡Lorena Freitas! ¡Qué chévere! Lo que obliga, lo que obliga a preguntarse qué entiende esta señora por hallaca, porque a lo mejor piensa que son unas estampitas con sabor a masa guiso y aceituno, una cosita así que, que se ponen en la lengua. Miren, la ministra, la otra pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué ningún vocero de este gobierno puede hacer un comentario sensato? Sensato, o sea, ¿por qué tiene que siempre estar haciendo cosas que no resultan razonables? ¿Por qué todo tiene que ser navegaremos por el río Guaire, salvaremos a la raza humana, exportaremos 5 millones de pañales tipo guayuco? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no pueden decir una cosa que uno diga? Oye, sí, chicos, eso como que sí lo van a cumplir. A mí me hace muy feliz pensar que uno ha aprendido a identificar las mañas del gobierno venezolano. Después de 17, ya casi 18 años, por el amor de Dios, en estos días estaba yo conversando en CNN, un programa que va a salir el 18 de agosto con Camilo Egaña. Y Camilo me preguntaba qué había aprendido yo de todo esto, del paso de Chávez y Maduro y toda esta historia. ¿Qué nos había dejado? Y yo le decía que ojalá ahí fuera una lección bien aprendida. Una lección bien aprendida. Para que por lo menos no volvamos a cometer los mismos errores. No vayamos a caer en la misma fórmula populista. No vayamos a esperar que un caudillo nos va a sacar de abajo. No creamos en castillitos de arena. O sea, yo le pido a Dios, le ruego a Dios y me incluyo en esta solicitud que no nos dejemos engañar de nuevo de esa manera. Si estos 17 y 18 años de tortura, de violación a la norma pueden servir para algo que sean para los 200, 300 y 400 años que están por venir para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ahora bien, fíjense ustedes, resulta que, como les decía, me hace feliz a mí pensar o creer que los venezolanos hemos aprendido a identificar las mañas, las mañas, esa cosa, ese truquito, el truco, la viveza del gobierno. Cuando la ministra se pone en la meta de entregar a diciembre 40 millones de hallacas, lo hace sabiendo que los venezolanos estamos esperando apenas el 1%, apenas el 1%, que ya sería bastante, que sería bastante ya. Y en el mejor de los casos veríamos en cadena de radio y televisión protagonizada por Nicolás y Silita la Bonita, ahí veríamos a estos dos, a la pareja presidencial dándose un banquete mientras un grupo de soldados se pasan cajas, cajas vacías de un lado para otro, se las pasan entre manos, mira, allá van las hallacas para el pueblo, allá van las hallacas para el pueblo. Pregúntanle ustedes a la hermana Escarra, ¿para cuándo calculan que la ministra va a tener listas las 40 millones de hallacas? Seguramente va a responder para dentro de 20 años si acaso. Yo considero que dentro de 20 años vamos a tener las hallacas. Excelente imitación, amiga Daria, excelente imitación complementaria. ¿Cómo lo diría Blanquecout, Natalia? Para diciembre tendremos nada más y nada menos que 40 millones de hallacas. Ahí está viendo, ahí está viendo. Entonces, fíjense ustedes, la ministra está hablando de lo siguiente, ella especificó que para lograr la meta requiere la producción de 3 millones 472 kilos de vegetales, 80... Brutal. Escuchen esto, 80 mil cochinos, 593 mil gallinas, 80 mil cartones de huevo y 30 millones de incautos que se comen el cuento. Miren, qué barbaridad. Sí, porque en diciembre pasado no hubo hallacas socialistas. Por Dios. Pero miren, los 3 millones 472 kilos de vegetales, 80 mil cochinos, 593 mil gallinas y 80 mil cartones de huevo. Son lo que Aristóbulo, Aristóbulo y Turis llama, ah, bueno, espérate, ya vamos. Mientras en Cúcuta lo llaman Te lo tengo. Son las 8, mentira, las 6, ¿qué hora es? Las 6 y 15. Ya van a dar, chicos, ya van a dar. Ya estamos de vuelta, de nuevo en la mañana por Onda, La Superestación.